Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo con el gusto de siempre en esta fantástica mañana en donde nos encontramos ya con un lunes. Nuevamente es lunes y literalmente es el primer lunes de septiembre, ¿no? ¿O el segundo? No, es el segundo. Sí, es el segundo, 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 segundo. Bueno, pues ya cuando menos te lo imagines ya estamos celebrando el próximo Día del Grito, ¿eh? Así que pues ni creas que las cosas están así como que de suavecitas. Y bueno, espero que en esta mañana tú te encuentres muy bien. Nosotros estamos con todo el ánimo. Dicen por ahí los que saben, los expertos en la programación neurolingüística, que una de las cosas más importantes por hacer todas las mañanas es tener una buena actitud, una actitud fresca, una actitud con energía y eso es lo que esperamos tener el día de hoy. Así que muchas gracias a todos los que ya se están conectando. Saludamos por ahí a Jacqueline, a Elena, también está por ahí Luna, a Fernando Joil, está también. Saludos para él a Victoria, a Rosy, a Jen, también está por aquí llegando Rubisha, Luis Fernando y también Sahara. Mira, mira, ya te conectaste, Sahara. Bueno, pues para todos los que están, están llegando en este momento, muchísimas gracias. Hoy, hoy funcionó una de nuestras cámaras. Miren nada más cuál está funcionando y por supuesto que para las predicciones tenemos un hashtag. Soy fan de, ¿de qué eres fan, Sahara? Ay, de tantas cosas. Pero dime una, dime una. De Harry Potter, de... Pero tienes que decir, gatito, soy fan de... Gatito, soy fan de Harry Potter. Y también de Star Wars, ¿no? De Star Wars, de Star Trek, de Steven Universe, etcétera, etcétera. Soy bien nerd. Sí, ya veo que sí, sí lo eres. Debiste haberte convertido en un gnomo o algo así. ¿Y el Juego de los Tronos, no te gusta? No he podido verlo por... Ya ves que lo transmiten en exclusiva. No, pero ya está, ya terminaron todas las temporadas. Ahora ya está directamente en cualquiera de las plataformas, ya lo puedes encontrar. Ah, perfecto. Me parece que son ocho o nueve temporadas nada más. Ay, pero pues, mira, X, me las echo en un mes. Un fin de semana. No, no, en un mes. Bueno, hoy tenemos un regalo como todos los días que tenemos transmisión y hoy vamos a estar obsequiando algo que seguramente les va a encantar. Fíjate, nada más que belleza. Es nuestro cristal chacrático. Y este cristal chacrático sirve para el cambio de las energías, para tener una energía mucho más positiva. Nos ayuda a tener más armonía con nuestros chakras, precisamente por eso se llama cristal chacrático. Cada vez que le da la luz, pues, tiende a armonizar los chakras de la persona cuando está por ahí en la habitación. O también armoniza los espacios que utilizamos. Sirve para la relajación, para la armonía en general de las personas que están en contacto con esa habitación. También nos ayuda a equilibrar las cosas negativas del año. Y, por supuesto, nos ayuda a tener una energía de prosperidad y mayor felicidad en casa. Así que, si tenemos una ventana, por ejemplo, que te da, no sé, la cabecera, de repente tienes una ventana a un costado de tu cama, o peor aún, tienes una ventana que da a los pies, o súper peor, la ventana que cuando abres la puerta inmediatamente se ve. Así es muy común eso aquí. Sí, porque es la forma como ventilan las habitaciones cuando el arquitecto no quiere como que tener un desgaste neuronal en pensar de qué otra forma puede meter el aire sin que sea tan directo. O sea, literalmente, si en tu casa cuando hay aire se azotan las puertas que están abiertas, quiere decir que está pasando la energía demasiado rápido. Y hoy te voy a regalar uno de estos cristales austríacos. ¿Cuánto cuestan, Sahara? Pues hay de diferentes precios, comenzando aproximadamente en 699, 899, dependiendo del tamaño. Y la verdad es que son muy bonitos cuando les da la luz del sol. Ok, y bueno, pues estamos con estas predicciones que vamos a tener en un momentito más. Obviamente, utilizando nuestro hashtag, soy fan de, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues muy sencillo, cuéntanos, Sahara. Es muy sencillo, lo único que tienen que poner es el hashtag, oh gatito, soy fan de, contestan pues lo que se les ocurre el día de hoy, a continuación etiquetan a tres amigos para que no se les olvide, y después ponen su fecha de nacimiento y la pregunta que desean hacer. Recuerden tratar de ser lo más breves y precisos posible. Y además, poner a sus amigos hasta arriba, porque recuerden que cuando estemos checando quién es el ganador, si no trae a los tres amigos, porque luego ponen un mensaje súper largo, bueno, pues entonces no vamos a tener la oportunidad de obsequiarles nada. Ya varias personas me han dicho, pero es que sí lo puse, pero tenías un mensaje kilométrico. Y si al momento de hacerlo en la transmisión no se ven las tres personas que están etiquetadas, bueno, fíjate, es más fácil que no se vea la pregunta completa, porque no hay problema, a que no se vean las tres personas etiquetadas. Bueno, pues ahí está lo que vamos a estar realizando el día de hoy con este fabuloso regalo, así que puedes en este instante ya empezar pues a mandar tu hashtag soy fan de, y ahí pones lo que tú quieras, o sea, de un artista, de un cantante, de una saga, ¿de qué más te gustaría? De la comida, de lo que se te dé la gana. Tú puedes ser fan, al final de cuentas, de lo que a ti más te guste. Y vamos a iniciar el día de hoy compartiendo con todos ustedes un video, un video de un tema sensacional que manejamos en cuestiones de mística exacta, que por cierto, empezamos temporada, empezamos temporada el viernes pasado, y la verdad, con todos los percances que uno inicia la temporada, la segunda temporada de mística exacta, y quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros, de verdad, muchísimas gracias, yo me sorprendí de la cantidad de gente, teníamos más gente conectados en la noche que lo que tenemos en las mañanas. Sí, cosa curiosa. Ya me lo había dicho mi comadre Tila que era mejor transmitir de noche que transmitir en la mañana, pero muchos de nuestros fans se quejan cuando no hacemos los horóscopos desde muy temprano. Claro, por supuesto. Entonces yo creo que a lo mejor nos vamos a empezar a transmitir de noche y damos el horóscopo del día siguiente. Podría ser, a ver, que nos contesten qué les gustaría. Sí, oye, sería bueno, ¿qué te gustaría más, que fuera en la mañana o en la noche? Si te gustaría en la mañana, bueno, pues pon un me gusta con el dedito azul apuntando hacia arriba, y si te gustaría que fuera más en la noche, pon un corazoncito, el corazoncito de me encanta, y bueno, pues estaremos pensando. O sea, imagínate tener la mañana para ti. Estaría genial. Aunque claro, no les prometo que sea a las 10 de la noche todos los días, si no, de verdad no van a contar conmigo, este, al día siguiente hay que llevar al chamaco a la escuela. Pero bueno, dentro de esta temporada, de la primera temporada, tenemos algo que se llama laboróscopos, es una sección bien entretenida, y ahora vamos a platicar acerca de los estereotipos astrales. ¿Sabías que todos y cada uno de los signos del zodíaco tienen un estereotipo cuando están trabajando? Los aries siempre son los que pelean por todo. Es el clásico objeto que quiere defender sus derechos, pero termina peleando hasta porque no debería. Tauro es el que siempre está comiendo en la oficina. Puedes encontrar en su escritorio, en su cajón, o en cualquier área de donde trabaja, alguna galletita o algo escondido. Géminis, el que dice una cosa y hace otra. ¿Por qué siempre eres tan voluble, Géminis? Ten cuidado. Luego no quieres que te llamen el doble cara, pero actúas de esa manera. Claro, tú dirás que es mucha flexibilidad para poder cambiar de planes en último momento. Y cáncer siempre tiene una razón por la cual sentirse preocupado o triste principalmente con situaciones de su familia. Claro que estas son muy válidas, pero todo el tiempo algo te pasa, cáncer. Leo es el que se cree el mandamás y está listo para decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Por supuesto, dar órdenes es parte intrínseca de su personalidad. Pero cuando se trata de ejecutar el mismo, habría que ver qué es lo que está haciendo. Virgo estará ordenando tu espacio, el espacio de los demás y, por supuesto, su propio espacio. Siempre querrá agendarlo todo y es un maniático de la limpieza y el orden. Hasta su propio uniforme será tema de conversación. Libra, este es el que quiere caerle bien a todos. Es el clásico que siempre es muy simpático y que de alguna u otra manera está para ayudar a los demás. Es tan querido por todo el grupo que sientes que cuando no está simplemente hace falta. Escorpión, bueno, es el que de alguna u otra manera ya sabemos trabajar a su ritmo y dando indicaciones para que los demás simple y sencillamente se alejen y vayan a hacer sus cosas. Sagitario, uy, este es el que se cree muy, muy. Y tiene razón, porque además de ser el más optimista y agradable, es el que más trabaja en las cosas que le gustan. Pero cuando algo no le gusta, no te metas con él. Capricornio, se pasa de serio y solemne. Además es el que se siente como el papá de los gallitos y todo el tiempo está queriendo dar indicaciones para superarse y ser mejor en la vida. Acuario, ese es el que tiene un corazón de piedra. Jamás te va a ayudar en nada. Ni por más que vea que te caigas, te va a rescatar. Él se preocupa solamente por sus cosas y lo demás está de más. Que cada quien atienda sus propios asuntos. Pisces es el que está en el cuerpo, pero no en la cabeza ni en el espíritu. Siempre está divagando, platicando, en la chorcha y siempre tiene algo bueno que contarte, aunque sean sus propias fantasías. Bueno, pues ahí está un poco de lo que pueden ustedes disfrutar. En nuestro canal de YouTube, ahí está Sahara. Cuéntanos cómo pueden estar en contacto directo con nosotros, con el canal de YouTube. Bueno, pues simple y sencillamente entra usted a YouTube, busca el canal de Ferislas Mística y a continuación se suscribe. También puede activar ahí una campanita por allá. La puede activar para que cada vez que se suba un video, bueno, pues usted esté enterado. Y va usted a encontrar toda la información que se ha generado, todos los podcasts, los horóscopos, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando muy arduamente para tenerle absolutamente todos los Mística Exacta para que usted vaya viendo. Perfecto. Y ahora nos vamos directamente, nos vamos a ir directamente con las predicciones. Recuerden lo que tienen que hacer es únicamente con el hashtag soy fan de y pones el hashtag, pones las tres etiquetas a los tres diferentes amigos, tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Y bueno, vamos a empezar. Me llamó la atención dentro de, antes de dar el hashtag, me dice, buen día, jaja, ayuda, dice, porfa, no puedo estar fresco porque les caigo mal, pero no me dio ni fecha de nacimiento, ni me dio nada. Así que, Russell, si quieres, ayuda, como pusiste tu ahuida, ayuda, creo que es ayuda, le faltó la Y. Pues necesito más datos. Ahora sí que recuerden poner todo lo que les pido para poder ayudarles. Y vamos con las primeras que empezaron por aquí. Dice, soy fan de Chayanne, 7 de julio de 1974. Supongo yo que quieres las cuestiones de tipo general. Vamos a ver lo que las cartas están diciendo. En este momento estoy poniendo tus cartas directamente y vamos a ver qué es lo que está por aquí manejándose. Hay una situación económica que te tiene un poco sometida, a la cual, pues, quisieras hacerle menos caso y tener más posibilidades de salir adelante a nivel económico. Y es que el problema básicamente está en que estás, pues, relacionándote con gente que de alguna manera no está colaborando al mismo nivel que tú estás acostumbrada. Si tú pides ayuda en lo económico, te van a ver mal, te van a ver así con ojos de uy, 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 cómo te atreves, cómo te atreves a pedir ayuda. Así que mejor hazlo por tu cuenta, hazlo como puedas y trata de no involucrar a los demás. Continuamos con más. Y dice por aquí, soy fan de Mística. Muchas gracias. 22 de octubre de 1972 en general. Per, gracias. Bendiciones. Bendiciones también para ti. Vamos a ver tus cartas. Nos están hablando precisamente acerca de algunas cosas que se han venido haciendo mal y ahora te molestan porque, pues, están como entorpeciendo tus planes, están obstaculizando muchas de las cosas que tú podrías lograr. Y esto te tiene como un poco disgustado, un poco molesta, porque sientes que si no hubiera sido por la forma como se hicieron en otro momento, tú hubieras podido tener mejores resultados económicos ahora. Pero ni modo, hay que dejarse llevar por las cosas como las están haciendo en este instante. Vamos con la siguiente. Y dice por aquí, soy fan de ir a la playa, siempre viviría ahí. Soy del 21 de diciembre del 91. Y el 8 de mayo del 90 en el amor, en las situaciones de tipo romántico. Y mira nada más qué carta te corona al centro. En el amor veo sinceridad, buena estrella, a pesar de que a veces se juega en la relación como que poniéndose a prueba uno con otro. Es importante que no se dejen llevar por este tipo de situaciones. Que pueden ser un tanto arrebatadas y que quizás al final no vayan a darles lo que ustedes están pretendiendo. Sin embargo, amor, vaya amor si hay. Si tú quieres una cita para venir a vernos y tener una consulta de tres preguntas sin ningún costo, bueno, pues esto es muy, pero muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es llamarnos al 938-05002, 938-0502, para que puedas hacer tu cita y venir sin ningún problema. Recuerda que también, además, tenemos por la mañana la consulta totalmente gratuita de las runas, en donde no tienes que hacer ninguna cita. Puedes venir directamente. Lo único que te pedimos es que vengas en los horarios. ¿Cuáles horarios, Sahara? En la mañana de las 9.30 hasta la 1.30 y por las tardes de las 4 hasta las 7.30. Ahí está, para que puedas venir con nosotros a una pregunta, más bien a una consulta de tres preguntas completamente, completamente gratis. Y bueno, llegó el momento, Sahara, un momento en el que uno está perdiendo la voz, pero es el momento que más te gusta de todos los momentos. Los horóscopos. Sí, ¿y saben por qué le gustan los horóscopos? Porque puede activar sus chachalacas. Vamos a irnos directamente con los horóscopos. Por supuesto, iniciando con el primer bloque de los mismos. Actuaremos directamente llevándote hasta el signo de Aries. Cuidado con tu mal humor. Particularmente con quien menos lo merece. Vigila tus reacciones, que pueden ser algo erráticas. Particularmente si se trata de cuestiones asociadas con tu pareja o tu trabajo. Hoy no sería una gran idea. Cuidado, Aries. Tauro, desde temprano habrá mucho por hacer. No busques excusas para evadirte. Tendrás muchas razones para sentirte satisfecho por lo que has venido trabajando arduamente. Compartirás con tu gente cercana lo orgulloso que te sientes por los logros que tendrás. Géminis, tu comunicación fluye extraordinariamente para lograr acuerdos prometedores. Te sientes de muy buen humor, dispuesto a disfrutar lo que venga. Pon en orden las cosas que se requieren y no tardes en sacar aquello que está de más. Cáncer, no hagas nada que no quieras. Hoy no amaneciste con ánimo de complacer absolutamente a nadie. Te sientes un poco abrumado por las cosas que no están en el tono debido y aprenderás acción para corregir eso, justamente. Leo, sigues con tus planes sin que nada se interponga. Cuando algo se te mete en la cabeza, no paras hasta lograrlo. No aceptas un no por respuesta. Usa tu inteligencia para encontrar las respuestas que necesitas urgentemente. Y Virgo, cuidado con caer en actitudes egocéntricas que no te dejarán nada positivo y por el contrario te traerán muchos problemas. Piensa bien antes de tomar una decisión para no arrepentirte después. Oigan y recuerden, recuerden que ya se acerca nuestra gran venta de carteras. Cada día estamos más cerca y tú ya puedes empezar a abonar para que no se te haga tan pesado. ¿Cómo? Bueno, pues primero que nada tienes que saber los precios. La gran venta de carteras en este año tiene tres fechas en el mes de octubre. La primera es el primero de octubre, en donde podrás comprar una cartera de mil noventa y nueve, que es su precio regular, la podrás comprar únicamente en siete noventa y nueve. La siguiente fecha es, ¿qué día? El quince. El quince de octubre también a siete noventa y nueve. ¿Pero qué pasa si la quiero comprar el trece o el once? Pues te cuesta mil noventa y nueve. Exactamente. Tengan mucho cuidado porque solo esos días van a tener estos precios. Y el día treinta de octubre va a tener un precio especial de ocho noventa y nueve. Muy bueno. Esa es la de dama, pero también están las de caballero. Y las de caballero, el primero van a costar de ochocientos noventa y nueve, van a costar únicamente quinientos noventa y nueve. ¡Guau! El día quince, el mismo precio se repite, quinientos noventa y nueve. Y el día treinta, cómprala tan solo a seis noventa y nueve. Así que bueno, pues ya está, es súper fácil y pronto estaremos en contacto contigo en la gran venta de carteras. Y nos vamos directo con el segundo bloque de horóscopos. Por supuesto, ahora nos vamos con el signo de libra. Tu buena vibra está al alza y en un gran, pero gran momento. Superas una situación difícil, has hecho lo correcto y nada puede interponerse para que tomes lo que es tu cosecha. O sea, sabes bien que nada fue gratis, por eso te muestras orgulloso ante los demás. Escorpión, nadie, absolutamente nadie va a pasar por encima de ti. Mucho menos vas a venir a querer organizar tu vida sin que tú estés de acuerdo. O sea, nadie te puede venir a organizar la vida, escorpión. Eso es una utopía. O sea, mal día para aquel que desea imponer su voluntad. Se topará con pared y una actitud aguerrida de tu parte. O sea, a ver, se los pongo claro. Si tienen un escorpión cerca, hoy el horno no está para bollitos. ¿Ok? ¿Lo entendieron? Sagitario, no dejarás que el día pase sin aclarar aquello que te perturba y te trae de cabeza. Serás directo y enfático en lo que necesites. Un tema de dinero se resuelve gracias a tu tacto y diplomacia. Capricornio, más vale que tengas la paciencia al 100 antes de comenzar a lidiar con gente pesada que no contribuirá con nada para ayudarte. Por el contrario, querrán verte fracasar. La ventaja es que mientras más grande sea el desafío, mayor la energía que tienes para combatirlo. Acuario, disfruta el día. Haz lo que debes hacer sin prisas ni carreras. Marchar al ritmo de otros nunca será tu estilo. Por el contrario, tú sabrás qué camino te acomoda mejor y sobre ello te conducirás. Un día perfecto para una buena charla con amigos. Ojalá no sea en el trabajo. Pisis, basta ya de lamentos y sufrimientos. No se trata de lo que pasó, sino de cómo estás viviendo tu vida apegada a lo que no te da nada bueno. Ay, ya chale, pisis. Tienes el poder de cambiarlo todo, pero debes tomar la decisión ahora. O sea, absolutamente ya. Y bueno, en base a esto, les voy a compartir algo que me encontré en el internet. Keep calm and no hagas pendejadas. ¿A poco no está hermoso? Sí, está bonito. Bueno, llegó el momento de irnos ahora. ¿A dónde? Con más predicciones, estamos listos para que utilices el hashtag. Soy fan de... ¿Y qué tienen que hacer, Sahara? A continuación, tienen que etiquetar a sus tres amigos, muy importante, no uno ni dos, tres. Y después, pues, su fecha de nacimiento y la pregunta concreta que quieran hacer. Recuerden ser, pues, un poco creativos e irle variando para que no le tache Facebook, desfam y le suspenda su cuenta. Ahí está. Y vámonos directamente con esto. Y vamos a ver quién más anda por aquí. Recuerden que es aleatorio y puedes participar en este momento. También, también tenemos una pregunta. ¿Qué te gusta más? Las transmisiones en la mañana como ahorita. Entonces, si es así, le pones me gusta con el dedo pulgar hacia arriba. O si prefieres las transmisiones por la noche, pues, tú puedes ponerle el me encanta. A mí me gustaría mucho saber cuál les gusta más porque vamos a empezar a hacer algunas pruebas. Pero luego se me ponen muy intensas, sobre todo las del club de fans. Saludos al club de fans. Bueno, vamos a ver quién anda por aquí. Y dice, soy fan de la vida, 22 de noviembre de 1973, en cuestiones económicas. Y quiero saber cómo me va a ir. Aquí estamos poniendo tus cartas y vamos a revisarlas más cercanamente. En las cuestiones de tipo económico, 22 de noviembre de 1973, habrá quien quiera ayudarte más de las máquinas. Hay personas que pudieran estar, pues, tratando de exigirte cuentas a las que no estabas preparada. Pero ahora, con la ayuda de otros, podrás tener una buena, una buena situación para sacar esto adelante. Claro, recuerda, quien te ayuda hoy, necesitas apoyarle económicamente pagando lo que te preste más adelante. Con una más, otra predicción, y dice por aquí, soy fan de Starbucks. Y dice, 12 de diciembre del 88, en las cuestiones de tipo general. Principalmente en tus aspectos de tipo general, el amor es algo en lo que no debes de distraerte en este momento. Pareciera que todo lo que has estado realizando puede tener una situación bastante confusa, pero tienes que ser paciente. Dentro de poco tiempo habrá una persona muy interesada, muy, pero muy interesada en estar bien contigo a nivel económico y a nivel emocional. Empezará todo por un trato económico, pero al final terminará siendo muy bueno para ti. Nos vamos con una más. Y dice por aquí, soy fan de Mística. Dice por acá, soy del 25 de junio de 1989. 1989, bendiciones, bendiciones también para ti. Ahora que te sientes liberado por haberle dicho a tu familia o haber hablado con tu familia de temas que son delicados para ti en cuanto a tus preferencias, pues la verdad es que te sientes como que ya saliste del clóset de cristal, con puerta de cristal, y pues esto te ha quitado un gran peso de encima. Ahora lo importante será que te muestres ante otros como honestamente eres, principalmente en las conquistas. Muy pronto llegarán personas que te harán sentir que vale la pena ser quien eres. Claro, recuerda que uno que otro te puede dar una desilusión intensa, así que no te dejes llevar por cosas que salgan de curso a la primera. ¿Has empezado a emprender una vela porque te dijeron que son muy buenas y tienen muy buena energía? Sí. Bueno, pues yo te recomendaría hoy una vela en especial, Sahara. ¿Cuál? La vela de lavanda. Fíjate, nuestra vela de lavanda, aparte de que huele riquísimo, nos ayuda a incrementar tu poder personal y llegar más fácil a lo que quieres. También es excelente, es extraordinaria cuando deseas alcanzar un incremento de ingresos o alguna situación laboral. ¿Estás triste porque te batearon, te dejaron, se fueron con otro o con otra? ¿Tienes alguna situación difícil? Bueno, pues recuerda que la vela de lavanda también es un excelente abre caminos. Y además, además, en las cuestiones sentimentales nos ayuda muchísimo porque nos brinda la oportunidad de lidiar con aquellas situaciones que son fuertes e intensas. Entonces, ¿cómo tenemos que prender una vela de lavanda? ¿Te has prendido alguna vez una vela, no? Claro, por supuesto. A ver, ¿cómo la prendiste? Cuéntame. Bueno, lo primero que haces es ponerle tu nombre. Si es una vela de pareja, pues obviamente también le vas a poner el nombre del cuchurrumín. Y a continuación haces una señal de la cruz con un cerillo. ¿Dónde vas a hacer la señal de la cruz? Cuidado, te quemas el pelo. No, no, no. Sobre el pabilo. En este caso, pues todavía... Antes de encenderlo. Antes de encenderlo, hacemos la señal de la cruz con nuestro elegante cerillo de madera. O sea, a ver, espérame. ¿Encendido el cerillo? Sí. ¿Pero no ha encendido el pabilo todavía? No, todavía. Hago una señal de la cruz. Esto es hacia adelante, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. O sea, sobre el pabilo. Sí. ¿Y después? Y después, con mucho cuidado, enciendo mi vela por el tiempo que me haya recomendado hacer. Una hora, dos horas, etcétera. Y llegado el momento cuando tengo que apagarla, pues en este caso estas tienen tapita con mucho cuidado. Le pongo la tapa, espero que se apague y cuido nada más que mi pabilo, pues no se quede enterrado en la acera porque después va a ser imposible rescatarlo sin soplarlo. Eso es muy importante. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Y recuerda que si tú no vives en nuestra ciudad, aquí en Mérida, pues a través de Boutique Online, con el teléfono que está apareciendo en este momento, te podemos hacer llegar todo lo que necesites, absolutamente todo lo que necesites. Si vives fuera de Mérida o se te dificulta venir a la Boutique, solamente tienes que contactarnos a través del 99-92-350177. Pero si tú prefieres venir a las Boutique, recuerda que también puedes hacerlo en nuestro horario, nuestro horario que siempre tenemos, que es desde las 9.30 hasta la 1.30 y de 4 de la tarde a 7.30. Bueno, ahí está el teléfono para que te pongas en contacto también con Boutique Online y preguntes todo lo que tengas que preguntar cuando vengas a tu consulta completamente gratis, completamente gratis. Y ahora sí, se nos fue pero de volada el día de hoy esta transmisión y recuerden que en este momento vamos a saber quién es la persona que felizmente se va a llevar. Oye, hijo, yo tenía un chorro de voz. Me siento como el gallo Claudio. Ay, el gallo Claudio. Fantástico regalo. Antes, déjame decirte que estuvo súper reñido, fíjate. Treinta y tres personas opinan que es mejor la transmisión en la mañana y treinta y dos personas opinan que es mejor en la noche de las personas que están conectadas. Ahora, tendríamos que hacer una transmisión en la noche para preguntarles a los que nos escuchen en la noche porque fue impresionante. El viernes pasado en Mística Exacta tuvimos la oportunidad de ver a muchísima gente conectada y tuvimos muchísimos más comentarios de los que habitualmente tenemos por aquí. Entonces, bueno, valdría la pena a lo mejor hacer un chequeo completo porque ¿qué te parecería? Unos días en la mañana, otros días en la noche. Sí, sería genial, ¿no? Pues sí, sí, efectivamente sería una muy buena idea. Vamos a valorarlo. Y lo que vamos a valorar también en este momento es quién va a llevar este fantástico regalo chacrático y vamos a ver, vamos a echar a rolar y vamos a ver. ¿Tienes alguna bomba yucática? Sí, tengo una. Adelante. A ver, dice así. Quisiera hacer zapatito para calzar tu lindo pie y ver de vez en cuando lo que el zapatito ve. ¡Bomba! Y ya tenemos aquí a nuestro ganador, un caballero. Y ahí está Guillermo Emanuel Pech Torres. Vamos a verificar que se haya hecho todo de forma correcta. Soy fan de Mística. Sí, ok. Etiquetó, etiquetó, etiquetó. Perfecto, 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 todo muy bien. Entonces, Guillermo Emanuel, pues ya sabes, supongo yo, porque eres fan destacado además, ya sabes que te tienes que poner en contacto con Fernanda Islas Boutique online al 99-92-350177. Ahí podrás fácilmente tener una interacción para que nos dejes tus datos y podamos consagrarte esto. Fíjate, esta persona vive hasta Guadalajara. Le mandamos un saludo, me están mandando mensajes aquí de que vive en Guadalajara. Y bueno, pues hasta allá te vamos a hacer llegar tu obsequio. Así que muchísimas gracias para que vean ustedes que no nada más aquí en Mérida nos escuchan, sino que también tenemos opción de que en otros lugares tenemos algunos fans que también nos escuchan por allá. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos llegado así al final de esta emisión. Pues es un placer para nosotros que estés con nosotros todos los días. Nos puedes encontrar en nuestras diferentes redes sociales. Recuerden buscarnos en Facebook, en YouTube, en Instagram y también andamos por el Twitter. Gracias, Sahara. Pues nos escuchamos nuevamente el día de mañana y les esperamos hoy aquí en la bautique. Así es, que tengas un excelente día. Yo soy Parislas. Sale, bye. Shupi. Shupi.